Mese Cal, quisiéramos saber los trabajos que está haciendo esta institución en beneficio de los más necesitados con los temas de los medicamentos. Bueno, estamos trabajando en tres vertientes. La primera es a través de la red de farmacias del pueblo, que ya son 623. Hemos estado en un proceso de expansión. El presidente Luis Abinader ha entregado 80 nuevas farmacias del pueblo en lo que lleva de gestión. El segundo trabajo que estamos haciendo con los hospitales públicos. Se ha duplicado el presupuesto de abastecimiento para medicamentos e insumos médicos. En este año 2023. Y estamos entonces fortaleciendo todo el abastecimiento de los hospitales públicos. Y el tercer trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con el programa de medicamentos de alto costo. Que hemos garantizado un abastecimiento fluido, permanente. Y que ya estamos hablando de más de 16.500 pacientes que actualmente se benefician de este programa. ¿Cuándo se va a beneficiar a la provincia de Alta Gracia de esos medicamentos? La provincia de Alta Gracia se ha estado beneficiando porque nosotros tenemos farmacias del pueblo. Claro, pueden accesar también al programa de medicamentos de alto costo cumpliendo con los requisitos, con las normativas correspondientes. Porque es un programa que está habilitado para todo el país. No solamente para los residentes del Distrito Nacional, sino para todo el país. En beneficio de la Alta Gracia, ¿qué se está haciendo? ¿Abriremos más farmacias del pueblo? Sí. La gente la conoce. Tenemos previsto para la provincia de Alta Gracia nuevas farmacias. Estamos identificando esos puntos. Fundamentalmente unidades de atención primaria que en la actualidad no tienen una farmacia del pueblo. Y lo estamos considerando para el presupuesto del año 2024. Poder ejecutarlo y traerle también nuevas farmacias a esta provincia. ¿Tienen planificado aumentar la cantidad de insumos, sobre todo en la provincia de Alta Gracia, que la gente se queda esperando? Sí, estamos duplicando la cantidad de medicamentos y de insumos, no solo para la provincia de Alta Gracia, sino para todo el país. Pero específicamente para esta provincia, los hospitales de esta provincia pueden tener la certeza que van a recibir el doble de los medicamentos y de los insumos de lo que anteriormente recibían de manera cotidiana de promesio. En el caso del municipio de San Rafael de Yuma, un municipio de esta provincia, solamente hay una sola farmacia. Sí, claro. Pero estamos identificando, para instalar una farmacia del pueblo, necesitamos ubicar una unidad de atención primaria que esté disponible para colocarla, porque las farmacias del pueblo ya no se pueden colocar en cualquier lugar. Deben estar ubicadas en recintos públicos de salud, entonces nosotros tenemos que ubicar hospitales públicos, centros diagnósticos, unidad de atención primaria, donde exista uno de ellos que no tenga una farmacia, entonces hay una oportunidad para hacerlo. Esta provincia está dentro de nuestros planes, estamos trabajando muy fuerte para ello. Claro, contamos con unas limitaciones presupuestarias, pero dentro de ese presupuesto, para el año 2024, estamos seguros que vamos a traer soluciones. Bien, muchísimas gracias. Sobre el movimiento, háblame un poquito. No, no, ahora, lo que tenemos en el día de hoy es una conferencia sobre los avances, tanto a nivel económico como social, de la República Dominicana durante esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Hemos venido a traerle a la gente de Higüey, a la gente de la provincia de la Alta Gracia. Háblame un poquito de AP. En números, en cifras, en datos, lo que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que está haciendo y sobre todo lo que hará en estos meses que quedan para culminar este primer gobierno del presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Luis Abinader, AP, ¿qué significa? Ese es Plataforma Abinader Presidente, que es un grupo de apoyo de la gestión del presidente Luis Abinader y que también impulsa una nueva repostulación del presidente. Muchas gracias. ¿Dice que va a ser el próximo diputado? Gracias. Gracias.